Hoy, ahorita, en ese mismo instante, están debatiendo en el Tribunal Electoral el asunto de paridad de género. Vamos a verlo unos tres, cuatro minutos. Está hablando Mónica Soto, que dijo que va a votar en contra del acuerdo de paridad. También dijo lo mismo Yanino Talora, va a votar en contra del acuerdo de paridad. Entonces, ahorita hay un voto a favor de tumbar el acuerdo de paridad del INE. Hay dos votos en contra de tumbar el acuerdo de paridad, o sea, a favor de la paridad del INE. De que sean cinco mujeres, ¿no? Ajá, y solo que hay cinco únicamente magistrados electorales, porque dos salieron y no hay resustitutos. Entonces, si hay otro voto en contra, ojo con el dato, se permanece el acuerdo de paridad en el INE. Se le complica a toda Morena y a todos los partidos, ¿no? Porque se regresa al escenario. Porque ahorita lo que quiere hacer el Tribunal Electoral, la propuesta es que en lugar queden cuatro candidatos mujeres, cinco candidatos varones y sin las reglas de paridad sustantiva. O sea, que los partidos pueden elegir en cualquier lugar a poner los candidatos. Lo que quiere el INE es que haya cinco candidatos mujeres, cuatro hombres con las reglas de paridad sustantiva. O sea, que las mujeres estén postuladas en candidaturas ultracompetitivas y a los hombres en las candidaturas perdedoras. Eso es lo que se está debatiendo. Repito, en este debate va, obviamente, a favor el que puso el proyecto. Y van dos en contra, entonces, vamos a ver a Mónica Soto, todavía sigue, que dice que ya va a votar en contra. ¿Cuántas mujeres quedan? Porque también tiene mucho que ver, yo creo que... Pues solo quedan... Porque si son las dos mujeres las que han votado en contra de este proyecto, pues en una de esas, si hay otra mujer... Sí, no, ya creo que... No, son dos, quedan, está... Reyes Rodríguez. Felipe Mata. No, Indalfer. No, Indalfer fue el que salió. No, perdón, entonces, Felipe Mata, no, el otro cuate, ¿cómo se llama? Reyes Rodríguez Mondragón. No, ese no ha votado. Ese no ha votado y... Y ni Felipe Mata ha votado. Ni Felipe Mata. Solo el otro. Serían dos hombres, entonces. Vamos a ver un poquito este tema. Gobernadoras o jefas de gobierno. En la lógica apuntada, la medida que considero y reitero debe de ser la idónea y adecuada para contrarrestar la situación de desigualdad referida consiste precisamente en que los partidos políticos postulen a cinco mujeres y cuatro hombres para las candidaturas a las gubernaturas de estas entidades federativas con procesos electorales, lo cual se encuentra o encuentra pleno sustento en la subrepresentación histórica de las mujeres en la titularidad de los poderes ejecutivos de las entidades federativas. De igual manera, se debe tener presente en todo momento que la paridad sustantiva es de cumplimiento obligatorio. Ok, pues ahí vamos a dejarla. No, ahí sigue. Más al rato les informamos que ganó. O sea, solo que hay un voto, repito, en contra. Se echa por allá, podemos decir que se echó por abajo el acuerdo del INE y gana el INE. El INE contra el Tribunal Electoral es interesante esto, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió honestamente el proyecto original de tumbar el acuerdo de paridad sustantiva. Sí, sí me sorprendió bastante. Este, pero bueno, ahora estamos viendo que están votando en contra y vamos a ver hasta dónde camina este proyecto. Sí, además se puede avalar una cosa y no la otra. Por ejemplo, que sean los cuatro hombres y cuatro mujeres, pero que se mantenga la paridad sustantiva. O sea, también el tribunal puede tomar esta decisión. Ahorita están desechando totalmente el proyecto. Reyes Rodríguez Mondragón casi siempre vota igual que Yanine Otalora, ¿eh? Son una mafia ellos, esos dos. Son los que, pues acuérdate que Yanine deja la presidencia, llega el otro Javier Vargas y es que le hacen boicot, ¿no? Y le tumban la presidencia y designan a Reyes Rodríguez Mondragón. O sea, ellos son los que tienen el control del Tribunal Electoral. Entonces, pues sí, vamos a ver en qué termina. No son muchos votos, así que no va a ser una sesión tan larga. Bueno, sí, la verdad es que, repito, también son, en lugar de ser siete, son cinco magistrados. Y pues con eso están sesionando por lo pronto. Bueno, en medio de todo esto, fíjate que en Morelos, donde probablemente en Morelos, al margen de cómo vote el Tribunal Electoral, va a ser mujer, ¿no? Yo veo que va a ser mujer Margarita González, creo que se llama, la exdirectora de Lotería Nacional. Ahí va, también, ¿te acuerdas que había otra aspirante? Mujer, Lucí Mesa, que vincularon a Graco Ramírez y al propio Uriel Carmona. Sí. Bueno, pues el día de ayer se anuncia que Lucí Mesa brinca, se va al PRI enredé, y va a acabar siendo la candidata a la gubernatura del Frente Amplio por México. Al final, bueno, pues sí, Uriel Carmona pone candidata en Morelos, por increíble que parezca. Pero bueno, por eso, eso lo dijo bien Mario Delgado. Se vetó a Lucí Mesa precisamente por esta relación. Por eso ni la encuestaron, no la dejaron ni que se registrara. Lo cual se me hace súper bien, honestamente, ¿no? Porque después así, por abrir ese tipo de cosas, se cuelan. No sé, y nunca ella, por cierto, Lucí Mesa, ha negado esta relación con este personaje nefasto, criminal, Uriel Carmona. Y ahora, bueno, pues sí, Uriel tiene su propio candidata a la gubernatura en Morelos. Es increíble hasta qué extremo está tan podrido el Frente Amplio por México. Crean que un cómplice de feminicidas, un verdadero delincuente, y ya ni de cuello blanco a delincuente criminal, elija a la candidata a la gubernatura. O sea, es una cuestión increíble e insólita. Pero bueno, eso es lo que quiere, eso es lo que ofrece Xochitl. Es el regreso a estos personajes al poder. Mira, a mí me gustaría decir, pensar, que en Morelos está resuelto. Pero mira, la verdad es que el hecho de que el grupo político de Graco Ramírez haya sobrevivido, teniendo el control de la Cámara de Diputados, teniendo el control de la Fiscalía de Morelos, pues trayendo para aquí y para allá a Cuauhtémoc Blanco, pues eso es un reflejo que al final de cuentas Cuauhtémoc nunca pudo tener el control político en el estado de Morelos. Y sí, sí me preocupa, me preocupa que al no tener él el control político, pues se termine imponiendo este grupo de Graco Ramírez y de Humbert Carmona. Porque es que es increíble, o sea, y ya le mencioné en otras ocasiones cómo él siendo gobernador ya, estamos en el último año de la gubernatura, no haya podido desbaratar al grupo de Graco Ramírez. También es una buena parte de incompetencia política, de colmillo, de pericia, de habilidad, para poder desmontar todo esto. No lo pudo hacer Cuauhtémoc Blanco, llegando al extremo de que Lucy Mesa, pues estaba ya colándose en el proceso interno, o sea, hasta ese nivel, pues. Y ahora ella va a ser la candidata. Y yo creo que sí va a estar peleado, Nacho. Yo creo que Morelos no va a estar tan fácil, porque pues lo estamos viendo en la realidad política. Y este mismo grupo, que sigue teniendo recursos, que sigue manejando parte del territorio allá en Morelos, pues ahora es el que va a competir y pues ya tienen candidata. Entonces, yo creo que va a estar más peleado de lo que nos gustaría el estado de Morelos. Y bueno, pues ojalá, ojalá salga adelante la cuarta transformación, pero sí, sí, sí va a estar, va a estar complicado. Incluso yo creo que por ahí también, pues con los antecedentes que tenemos en el caso de Uriel y todo esto, pues por ahí hasta la violencia se hace presente, lo cual sería muy lamentable, ¿no? Pero ojalá no lleguen hasta ese extremo, pero yo creo que sí va a estar muy competido. Pues vamos a ver, la verdad es que sí, bien dices, va a estar bastante competido. Bueno, por cierto, bueno, en estos momentos se está votando en la Cámara de Diputados el presupuesto, pero bueno, la verdad es que hay cosas interesantes, se acaba de reventar la sesión, porque ahorita, fíjate que, bueno, hubo algo así extraño y bizarro. Es normal, ¿no? Finalmente el PAN quiso votar un presupuesto especial para Guerrero. Entonces, en una reserva, pidió usar el tablero y entonces, como los diputados de Morena no querían realmente exhibirse que estaban votando en contra, dijeron, no, no vamos a usar el tablero, va a ser todo a mano alzada, vamos a votar uno por uno y contar uno por uno. Y esto llevó a que, bueno, finalmente se hiciera que no se alcanzó la mayoría y bueno, se hiciera un gran caos ahorita. La verdad es que se hubieran puesto el tablero, honestamente, ya si se van a exhibir, pues que se exhiban, pero así ahorita está la Cámara de Diputados, un gran caos tremendo por el tema. Vamos a ver rápidamente este momento que acaba de pasar ahorita. La secretaria ya manifestó. Por cierto, la presidenta es priista, ¿no? Sí, es Marcela Guerra y es un desastre en el manejo de las sesiones. La verdad es que salió pésima. Es bastante mala. Se le descompone todo muy rápido. Aunque parece muy formalita y muy seria a la hora de manejar la sesión, la verdad es que se le va, se le escurre el orden. Y ¿sabes qué también tiene que ver un poco, Nacho? Es que ayer los marcelistas anunciaron que iban a presentar una reserva en el mismo sentido que la oposición. O sea, los marcelistas propusieron que se agarrara parte de los excedentes petroleros para que se destinara para la reconstrucción de Acapulco. Y esto es exactamente lo mismo que llegó a proponer Xochitl Galvez. Y es una de las reservas de la oposición. O sea, que eventualmente esta reserva sí se puede avalar, a pesar de que el presidente dijo que no, él no estaba apoyando esta idea, esta propuesta. Se le preguntó en Palacio Nacional, dijo, no, no, yo no estoy de acuerdo porque la oposición lo había propuesto. Y ahora el grupo de Marcelo decide apoyarlo y con los votos, si efectivamente tienen los votos que presumen, pues sí podría pasar esta reserva. Entonces, pues hay que estar pendiente con esta, que yo creo que sería la única que podría caminar, porque ahí veríamos ya la consolidación de la traición del grupo de Marcelo Ebrard con la oposición. Sí, estamos en la, por el momento, la definición. Por eso también, en una de esas, ¿no? Ese momento, cumbre final, pues tal vez Marcelo. Por cierto, fíjate que estaban viendo algo interesante en la foto de Marcelo Ebrard el día de hoy. A ver, ¿qué ves raro de esa? La fotito que tiene la traición, ¿no? ¿Te acuerdas de alguien más que tiene también lo mismo? Marcelo Ebrard tomando su foto. Es raro tener una foto tuya, ¿no? Bueno, es válido si... Pero ni siquiera la foto de su esposa con él, lo cual entendería... Exacto, eso te iba a decir, que si es con algún personaje, ¿no? Porque él conoció a muchos personajes a nivel internacional, dices, órale, pues ahí pones la foto, ¿no? Sí, sí, claro. Pero tú solito, así como cuando... ¿Qué? No. Sí se ve muy raro. Sí se ve muy raro, ¿no? Una foto nada más tuya. Te voy a poner una foto mía acá atrás. A ver, pon la foto tuya. No, por ahí te la ponemos. Bueno, este... Vamos a aplicar el Sandra Cuevaso y el Ebrardazo.